¿Qué tan frecuentemente una pareja está conformada por un niño y una niña lastimados, que no pudieron hacerse adultos? Y entonces, pues pareciera que están jugando al matrimonio un niño y una niña. Y yo digo que se la viven el día entero peleándose por los juguetes, que quiere decir que la lucha de poder. A ver quién gana aquí. Lo primero que tenemos que hacer es crecerlos. Porque para poner una pareja frente al otro y que se confronten y que saquen la rabia y la decepción y todo, tiene que ser a partir de un lugar de adultos. Forzosamente ya tuvieron que haber pasado con la reconciliación con padres, para que no llegue a la terapia de pareja a reprocharle a la mujer que no le da amor. Porque ahí quien habla es el niño interno lastimado. Gracias. 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 Gracias.